Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Alvera y les saludo como todas las semanas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de cómo es que creo que debemos de apoyarnos entre mexicanos y mexicanas ante esta pandemia por COVID-19 y qué es lo que podemos hacer mientras dura esta fase número dos o llamada fase número dos de la contingencia sanitaria. Número uno, creo que es fundamental que nos mantengamos unidos como mexicanas, como mexicanos, que hagamos a un lado las diferencias. En las redes sociales vemos constantemente mensajes que buscan confrontar o dividir y creo que es momento de demostrar que los mexicanos somos solidarios entre nosotros, que podemos hacerlo de manera comunitaria, que podemos mostrar lazos de hermandad, de empatía con las personas que están sufriendo por esta crisis ya no solamente sanitaria sino también económica y que será muy importante que dejemos a un lado los intereses políticos y que no busquemos obtener algún beneficio de rédito personal o de grupo o político de esta situación. Ese creo que es lo más importante que podemos hacer ante esta crisis. Número dos, es muy cierto también que durante el confinamiento domiciliario para aquellos que sí puedan practicar la llamada sana distancia se incrementan los casos de violencia de género. Por eso creo que hoy más que nunca debemos de estar alerta y con nuestras conocidas, familiares, incluso con nuestras vecinas, el demostrar apoyo si es que tenemos la sospecha o podemos tener alguna evidencia de que sufren de algún tipo de violencia de género, mostrar acompañamiento o denunciarlo ante las autoridades, el demostrarles que no están solas y que hay mucho que se puede hacer para prevenir estos tipos de violencia doméstica y de género y que después no tengamos que lamentar alguna cifra todavía más contundente acerca de violencia de género en nuestro estado o en nuestro país. Así que creo que eso es algo en lo que todos podemos contribuir. Y número tres, también será muy importante, se ha debatido mucho en las redes sociales también el que si podemos quedarnos en casa o no podemos quedarnos en casa, si es algo bueno o es malo, si va a golpear a la economía. Creo que quienes se puedan mantener en sus hogares durante este tiempo tendrán la responsabilidad o tendremos la responsabilidad de ayudar a quienes no pudieron hacerlo, de reactivar la economía de manera ágil, de consumir local, como se ha venido haciendo en estos días. El llamado a las autoridades es para poder consumir en aquellos pequeños negocios, incluso aquellos informales que mantienen a un gran número de familias en nuestro país y que será muy importante no dejarlos solos, el poder aportar aunque sea un granito de arena una vez que todo esto pase para poder salir adelante también de la crisis económica y que quienes podamos quedarnos en casa lo hagamos, que no salgamos a divertirnos o alguna actividad que no sea indispensable, puesto que todos lo sabemos, si colapsa el sistema de salud será de manera muy grave para aquellas personas que se enfermen por COVID-19 y que no puedan atenderse con oportunidad en un hospital, así que quienes podamos quedarnos en nuestras casas es hora de hacerlo, es hora de mostrar nuestra solidaridad colectiva y que los mexicanos, insisto, podemos también ser unidos y no todo es pelear o confrontarnos entre nosotros y dividirnos entre dos grandes grupos que chocan. Yo creo que nuestro país y nosotros somos mucho más fuertes que cualquier interés político, de grupo o personal. Y finalmente para no romper la tradición y ahora que hay muchos que tienen tiempo de leer en casa, quiero recomendarles a uno de mis autores favoritos que es Julio Cortázar, cualquier libro de Julio Cortázar es bueno, esta es una recopilación de cuentos completos, hay algunos muy buenos que a mí me gustan como Simetría Interplanetaria o a Xolotl que está basado en uno de los animales típicos de nuestro país como lo es el agolote, ojalá le den una oportunidad a Julio Cortázar que es un extraordinario cuantista. Les mando un abrazo, cuídense mucho, quédense en sus casas quienes puedan y quienes no, cuídense también, sigan las medidas de protección sanitaria y que estén muy bien, que tengan una gran semana. ¡Suscríbete al canal!